Me abandonaste mujer sin alma Y me dejaste en mi sufrimiento Nunca he podido encontrar la calma Siempre te traigo en mi pensamiento Muy bien recuerdo de aquella tarde De aquella tarde que me decías Que con ternura tú me adorabas Que nunca, nunca me olvidarías Sí, señor A nadie digas que me adoraste A nadie digas que me quisiste Solo recuerda que me olvidaste Y que con otro por fin te fuiste Muy bien recuerdo de aquella tarde De aquella tarde que me decías Que con ternura tú me adorabas Que nunca, nunca me olvidarías Sí, señor A nadie digas que me adoraste